hola soy fray sergio serrano y estás escuchando el podcast de la biblia en un año donde escuchamos la voz de dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras el podcast de la biblia en un año es presentado por ascension usando la cronología de la biblia de great adventure leeremos desde génesis hasta apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy vamos empezamos con la vida de sansón vimos que él mató a un león y propuso una adivinanza no quería decirle a su esposa pero logró convencerlo y ella le pasó esto a sus paisanos y sansón termina perdiendo algo que vale la pena resaltar es que él fue atacado por ese león y el espíritu del señor sobrevino a sobre él y lo salvó el peligro así que sansón mató al león con sus propias manos y durante otro viaje pues vio el cuerpo del león y allí había un enjambre de abejas y él cogió la miel se la comió y no sólo comió sino lo que le dio a sus padres pero él no podía hacer esto porque él es nada sireno no podía acercarse a los cadáveres parece que se le está olvidando cuáles son las reglas y lo que él tiene que hacer así que sansón fue engañado por su esposo y termina matando a 30 filisteos y así seguimos mirando cómo sansón va a quemar la cosecha de los filisteos como después de que se le aplaca su enojo él quiere visitar a su esposa le llevó un regalo pero su esposo pensando que ya no la amaba la entrega a un amigo y por supuesto a sansón no le gusta nada de esto y toma esta venganza contra los filisteos matando a la gente y estos van a destruir y van a traer muerte wow sansón está cambiando la historia de lo que va a pasar de aquí en adelante porque con la quijada de un asno ataca al enemigo matando a mil hombres con ella wow la fuerza de este hombre es increíble y es el espíritu de dios que lo está capacitando para que haga todo esto y así se va a dar la liberación de israel hasta dónde se puede mantener este objetivo vamos a ver si él puede continuar haciendo lo que tiene que hacer porque todos los hombres tenemos fragilidades y es posible que él sea un hombre con mucha fuerza física pero cómo está moralmente cómo está interiormente vamos a ver cuál es la debilidad hoy de sansón y cómo se puede mantener fiel a dios cómo se puede mantener fiel al llave esto es lo suficientemente fuerte para mantenerte fiel a llave a tus votos a tu matrimonio a tus compromisos vamos a ver qué nos enseñan las lecturas del día de hoy estaremos leyendo jueces capítulo 16 al 18 y el salmo 147 este es el día 94 empecemos jueces capítulo 16 de allí sansón se dirigió a gaza vio allí una prostituta y entró en su casa se dio aviso a los hombres de gaza ha venido sansón ellos lo rodearon y le estuvieron sechando la puerta de la ciudad estuvieron tranquilos toda la noche pensando esperemos hasta que despunte el día y lo mataremos sansón estuvo durmiendo hasta medianoche y a medianoche se levantó cogió las hojas de la puerta de la ciudad con sus dos postes las arrancó junto con la barra se las cargó a la espalda y la subió hasta la cumbre del monte que está frente a hebrón después de esto se enamoró de una mujer de la vaguada de eso rec que se llamaba dalila los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron son sácale y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto nosotros te daremos cada uno mil cien ciclos de plata dalila dijo a sansón dime por favor de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría que atarte para tenerte sujeto sansón respondido si me amarran con siete cuerdas de arco todavía fresca sin dejarla secar me debilitaría y sería como un hombre cualquiera los tiranos de los filisteos llevaron a dalila siete cuerdas de arco fresca sin secar aún y lo amarró con ellas tenía ella hombres apostados en la alcoba y le gritó los filisteos contra ti sansón él rompió las cuerdas de arco como se rompe el hilo de estopa en cuanto siente el fuego así no se descubrió el secreto de su fuerza entonces dalila dijo a sansón te has reído de mí y me has dicho mentiras dime pues por favor con qué habría de atarte él le respondió si me amarran bien con cordeles nuevos sin usar me debilitaría y sería como un hombre cualquiera dalila cogió unos cordeles nuevos lo amarró con ellos y le gritó los filisteos contra ti sansón tenía ella hombres apostados en la alcoba pero rompió los cordeles de sus brazos como un hilo entonces dalila dijo a sansón hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras dime con qué habría de amarrarte él le respondió si tejieras las siete tres cabellera con la trama y las clavaras con la clavija del tejedor me debilitaría y sería como un hombre cualquiera ella lo hizo dormir tejió luego las siete trenzas de su cabellera con la trama las clavó con la clavija y le gritó los filisteos contra ti sansón él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija así no se descubrió el secreto de su fuerza dalila le dijo cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo tres veces te ha reído ya de mí y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande como todos los días le asediaba con sus palabras y le importunaba aburrido de la vida le abrió todo su corazón y le dijo la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza porque soy nacireo de dios desde el vientre de mi madre si me rasuran mi fuerza se retiraría de mí me debilitaría y sería como un hombre cualquiera dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo vengan pues esta vez me ha abierto todo su corazón y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano ella hizo dormir a sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las siete trenzas de su cabeza y comenzó a debilitarse y se le fue en vigor ella gritó los filisteos contra ti sansón él se despertó de su sueño y se dijo saldré como las otras veces y me los sacudiré no sabía que ya ves se había apartado de él los filisteos le echaron mano le sacaron los ojos y lo bajaron a casa allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel pero el pelo de su cabeza nada más rapado empezó a crecer los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios dagón y hacer gran fiesta decían nuestro dios ha puesto en nuestras manos a sansón nuestro enemigo en cuanto lo vio la gente alababa a su dios diciendo nuestro dios ha puesto en nuestras manos a sansón nuestro enemigo al que devastaba nuestro país y multiplicaba a nuestros muertos y como su corazón estaba alegre dijeron llamada sansón para que nos divierta trajeron pues a sansón de la cárcel y él los estuvo divirtiendo luego lo pusieron de pie entre las columnas sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa el edificio para que yo me apoye en ellas el edificio estaba lleno de hombres y mujeres estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y en el terrado unos tres mil hombres y mujeres contemplando los juegos de sansón sansón invocó a llave y exclamó señor llave dígnate acordarte de mí hazme fuerte aunque sólo sea esta vez oh dios para que de un golpe me venga de los filisteos por mis dos ojos y sansón tanteó las dos columnas centrales sobre las que descansaba el edificio se apoyó en ellas en una con su brazo derecho en la otra con el izquierdo y gritó muera yo con los filisteos apretó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los tiranos y sobre todo la gente allí reunida los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron lo subieron y sepultaron entre zorá y estáol en el sepulcro de su padre manoaj había juzgado israel por espacio de 20 años había en la montaña de fraín un hombre llamado mi calle hu dijo a su madre los 1100 ciclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición incluso hoy que dijiste esa plata la tengo yo yo la robé su madre respondió que mi hijo sea bendito de llave y él le devolvió los 1100 ciclos de plata y su madre dijo yo había consagrado solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata ya ve para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición pero ahora te la devuelvo pero él devolvió la plata a su madre su madre tomó 200 ciclos de plata y los entregó al fundidor este le hizo una imagen y un ídolo de metal fundido que quedó en casa de mi calle u este hombre micah tenía una casa de dios hizo un efot y unos terafín e invistió a uno de sus hijos que vino a ser su sacerdote en aquel tiempo no había rey en israel y hacía cada uno lo que le parecía bien había un joven de belén de judá de la familia de judá que era levita y residía allí como forastero este hombre dejó la ciudad de belén de judá para ir a residir donde pudiera haciendo su camino llegó a la montaña de fraín a la casa de micah micah le preguntó de dónde vienes le respondió soy un levita de belén de judá vengo de paso para residir donde pueda micah le dijo quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote yo te daré 10 ciclos de plata al año el vestido y la comida el levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos micah invistió al levita el joven fue su sacerdote y se quedó en casa de micah y dijo micah ahora sé que ya ve me favorecerá porque tengo a este levita como sacerdote por aquel tiempo no había rey en israel por entonces la tribu de dan buscaba un territorio donde habitar pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de israel los danitas enviaron a cinco hombres de su familia hombres valientes de zorá y estáol para recorrer el país y explorarlo y les dijeron vayan a explorar esa tierra llegaron a la montaña de efraín cerca de la casa de micah y pasaron allí la noche como estaban cerca de la casa de micah reconocieron la voz del joven levita y acercándose le preguntaron quién te ha traído por acá qué haces en este lugar qué se te ha perdido aquí él le respondió esto y esto ha hecho por mí micah me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote le dijeron consulta pues a dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término le respondió el sacerdote vayan en paz el viaje que hacen está bajo la mirada de llave los cinco hombres partieron y llegaron a la is vieron que la gente es que habitan allí vivían seguras según las costumbres de los idóneos tranquilas y confiadas que nada faltaba allí de cuanto produce la tierra que estaban lejos de los idóneos y no tenían relaciones con los arameos volvieron entonces donde sus hermanos a azorá y estáol y estos les preguntaron qué noticias traen ellos respondieron arriba vayamos contra ellos porque hemos visto el país y es excelente pero porque están parados sin decir nada no duden en partir para ir a conquistar aquella tierra cuando lleguen se encontrarán con un pueblo tranquilo el país es espacioso y dios lo ha puesto en nuestras manos es un lugar en el que no falta nada de lo que pueda haber sobre la tierra partieron pues de allí del clan de los danitas de zorá y estáol 600 hombres bien armados subieron y acamparon en kiriat yearin en judá por eso todavía hoy se llama que lugar el campamento de dan está detrás de kiriat yearin de allí pasaron la montaña de frein y llegaron a la casa de micah los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos no saben que hay aquí en esta casa un efot unos terafín una imagen y un ídolo de metal fundido consideren pues lo que han de hacer llegando hacia allá entraron en la casa del joven levita la casa de micah y le dieron el saludo de paz los 600 hombres danitas con sus armas de guerra estaban en el umbral de la puerta los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra subieron entraron dentro y cogieron la imagen el efot los terafín y el ídolo de fundición entre tanto el sacerdote estaba en el umbral de la puerta con los 600 hombres armados aquellos pues entrando en la casa de micah cogieron la imagen el efot los terafín y el ídolo de fundición el sacerdote les dijo que están haciendo calla le contestaron pon la mano en la boca y ven con nosotros serás para nosotros padre y sacerdote prefieres el sacerdote de la casa de un particular a ser sacerdote de una tribu y de un clan de israel se alegró con ello el corazón del sacerdote tomó el efot los terafín y la imagen y se fue en medio de la tropa reemprendieron el camino colocando en la cabeza a las mujeres los niños los rebaños y los objetos preciosos estaban ya lejos de la casa de micah cuando los hombres de las casas vecinas a la casa de micah dieron la alarma y salieron en persecución de los danitas y les gritaron se volvieron estos y dijeron a micah qué te pasa para gritar así respondió me han quitado a mi dios el que yo me había hecho y a mi sacerdote ustedes se marchan y a mí que me queda y encima me dicen qué te pasa los danitas le contestaron calla de una vez no sea que algunos irritados caigan sobre ustedes y pierdas tu vida y la de tu familia los danitas siguieron su camino y micah viendo que eran más fuertes se volvió a su casa ellos tomaron el dios que micah había fabricado y el sacerdote que éste tenía y marcharon contra lais pueblo tranquilo y confiado pasaron al cuchillo a la población e incendiaron la ciudad nadie vino en su ayuda porque estaba lejos de sidón y no tenía relaciones con los arameos estaba situada en el valle que se extiende hacia pet rehov reconstruyeron la ciudad se establecieron en ella y le pusieron el nombre de dan en recuerdo de su padre dan hijo de israel aunque antiguamente la ciudad se llamaba lais los danitas instalaron para sí la imagen jonathan hijo de gerson hijo de moisés y después de sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de dan hasta el día de la deportación del país se instalaron la imagen que había hecho micah y allí permaneció mientras estuvo en silo la casa de dios salmo 147 aleluya alabena llave que es bueno cantar a nuestro dios que es dulce la alabanza llave reconstruye jerusalén congrega a los deportados de israel sana los corazones quebrantados vendo sus heridas cuenta el número de las estrellas llama cada una por su nombre grande y poderoso es nuestro señor su sabiduría no tiene medida llave sostiene a los humildes abate por tierra a los impíos canten a llave dándole gracias toquen la cítara en honor de nuestro dios el que cubre de nubes los cielos el que dispensa lluvia a la tierra y llena de hierba las montañas de plantas para el uso del hombre el que dispensa alimento al ganado a las crías de cuervo cuando grasnan no se deleita en el brío del caballo ni se complace en los músculos del hombre llave se complace en sus adeptos en los que esperan en su amor celebra a llave jerusalén alaba a tu dios sion que refuerza los arrojos de tus puertas y bendice en tu interior a tus hijos que concede prosperidad a tu territorio y te sacia con flor de harina que envía a la tierra su mensaje y su palabra corre a toda prisa que distribuye la nieve como lana y esparce la escarcha cual ceniza arroja su hielo como migajas ante su frío el agua se congela envía su palabra y se derrite sopla el viento y fluye el agua revela jacob sus palabras sus preceptos y normas a israel no hizo tal con ninguna nación ni una sola sus normas conoció padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que pidas al espíritu santo que abra tu mente y la mía y nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos gozarnos de la palabra de dios hoy en nuestras vidas seguimos con estas historias tan interesantes sansón y dalila wow podemos estar seguros de que dalila tenía más interés en la plata que le habían ofrecido que en sansón que en su amor y los líderes filisteos han hallado la manera de acercarse a sansón pero sansón estaba bromeando con dalila y lo hizo por tres veces daba respuestas falsas rompía las cuerdas sin ningún esfuerzo y nadie absolutamente nadie sabía su secreto pero él le pareció muy interesante este jueguito y lo mantuvo y lo mantuvo pero tarde o temprano cuando jugamos mucho con la realidad podemos empezar a confundirnos y la resistencia de sansón pues empieza a debilitarse es cuando le explica a esta mujer que toda su fuerza reside en su cabello y ella toma ventaja cambia la cabellera de sansón cambia a sansón por dinero y sansón le ha abierto su corazón y le ha divulgado su secreto más profundo así que cuando sansón duerme y ya toma ventaja cuántas veces tú y yo nos hemos quedado dormidos y otros han tomado ventajas en nuestras vidas les hemos abierto el corazón y ellos han cogido todo lo que teníamos en él nuestros secretos nuestra fuerza y lo han triturado y lo han acabado se nos olvida que nuestro corazón tenemos que abrirse lo único y exclusivamente a dios a él le entregamos todo lo que somos todo lo que tenemos así que no hay ninguna fuerza que sea tan grande como la de diabe como la de dios es la fuerza que nos busca para liberarnos para sacarnos de la opresión que no busca controlarnos sino todo lo contrario es una fuerza que nos da libertad es una fuerza que no se cambia por dinero que no se cambia por nada la situación de sansón en sus últimos días fue terrible terminó sin ojos terminó débil fracasaron sus fuerzas y debido a que a los errores que cometió así que al final él supo interceder una vez más por su pueblo por su vida y dios le dio la fuerza para cambiar la dirección y esto nos ayuda a pensar que dios nos ama y que se acerca por medio de su espíritu para limpiarnos para purificarnos para transformarnos pero que tú y yo debemos estar abiertos para recibir esa bendición así que pidamos le hoy a dios que nos dé la fuerza pero sobre todo que nos dé la sabiduría para saber abrir nuestro corazón para saber tener victoria en él para darnos cuenta de que aunque seamos personas escogidas por x o y razón como lo fue sansón quien había sido predicho por un ángel quien recibió una bendición especial desde el vientre de su madre que eran a sireno que fue impulsado por el espíritu santo que aunque haya sido rechazado por su pueblo estaba destruyendo sus enemigos tal vez a ti a mí nos puede pasar lo mismo así le pasó a sansón así le pasó a jesús pero no podemos hacer como sansón que aunque se había escogido quería vivir una vida de pecado tal vez tú y yo tenemos que seguir más bien el ejemplo de jesús que vivió una vida impecable la muerte de sansón pues fue por venganza la muerte de jesús fue para conseguir el perdón de todos los que no sabemos lo que hacemos muchas veces así que mientras se abren los brazos de sansón para derribar las columnas en medio de la ira los brazos de cristo se extienden para darnos amor pidámosle no a sansón pero a ese cristo que ha muerto con los brazos extendidos que nos ayude a nunca apartarnos de dios que aleje nosotros la tristeza para que podamos encontrar la fuerza espiritual que él nos puede dar a través del espíritu santo para que podamos dar nuestras luchas y tener victoria en cristo jesús porque en él nuestra vida no termina de manera trágica sino termina de manera de bendición así que antes de terminar les pido que por favor que oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado y compartir con ustedes su palabra para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de dios soporoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre que dios los bendiga y